Hola Coffee Lovers, bienvenidos a este nuevo video. Existe una extensa variedad de máquinas profesionales para cafés especiales, pero ¿sabes cómo funcionan? Hoy te enseñaré las partes básicas que intervienen en la preparación de tu bebida favorita. Vamos a comenzar por la caldera. La caldera es un recipiente que se encarga de almacenar agua y vapor a altas temperaturas y se encuentra dentro de la máquina. Te recomiendo que si vas a comprar una máquina profesional, asegúrate que la caldera sea de acero 100% inoxidable a Ease 316 como esta. El manómetro te indica la presión de la máquina. Para el vapor debería estar de 1 a 1.5 bares y para el espresso dentro de 9 a 12 bares. Así entendemos una bebida compacta y concentrada. Estos son los grupos de extracción, donde el café se pone en contacto con el agua a través de los portafiltros, donde se coloca el café molino. En este caso vamos a utilizar un portafiltro de doble salida. El tubo de vapor nos permite texturizar la leche y que sea cremosa para los capuchinos. Finalmente tenemos el calentatazas, que mantiene el calor del menaje, evitando así que una bebida caliente choque con una taza fría y cambie el sabor de nuestra bebida. Bueno, cópilo a ver, así es como funcionan las máquinas profesionales para cafés especiales. Déjanos un comentario si esta información te pareció valiosa. ¡Nos vemos! ¡Gracias!